Siendo coherente con lo que hemos dicho desde los últimos ochenta y pico de días, que no hay tema más importante en la Argentina, y decíamos, ni siquiera las elecciones lo eran, que el tema de Santiago Maldonado. Bueno, nosotros dijimos todo el tiempo que la cuestión de Santiago Maldonado es un límite que nuestra sociedad no puede cruzar. Ese pacto, ese mínimo común denominador que construimos como sociedad, y que encontró su síntesis más acabada en esa frase, nunca más, es una situación de la cual no se puede retroceder. Y la incertidumbre la cual vivimos durante setenta y nueve días, se terminó de aclarar, en parte, una pequeña parte, el día viernes, cuando se confirmó que el cuerpo hallado en el río Chubut, el martes de la semana última, era el de Santiago Maldonado. Quedan por develar montones de situaciones. ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Quiénes son los responsables? ¿Si hubo ocultamiento? ¿Si no hubo ocultamiento? Apareció el cuerpo y era de Santiago Maldonado. Después nos volveremos a referir en el final del programa a este tema. Y quiero reiterarme en la contextualización de esto. La última vez que Santiago Maldonado fue visto con vida, participaba de un corte de ruta junto a otros siete, ocho habitantes de esa zona de nuestra patria, haciendo un corte de ruta que fue reprimido por cientos de efectivos de las fuerzas de seguridad del Gobierno Nacional del Estado argentino. Allí se lo vio por última vez con vida a Santiago Maldonado. Luego se desató el operativo de represión y casi ochenta días después encontramos a Santiago Maldonado, el cuerpo, sin vida. Durante todo ese tiempo, Santiago Maldonado fue víctima de una desaparición forzada. Lo que debemos averiguar ahora es si estamos ante la presencia de un hecho, de una desaparición forzada, seguida de muerte. Y tener presente dos situaciones que hemos reiterado y seguiremos marcando. Que es el contexto político y el sentido de la protesta de la comunidad mapuche. La pelea por la tierra, el derecho al hábitat, que es una pelea que tiene muchísimo tiempo. Y recordar la decisión que tomó el Gobierno Nacional, ni bien asumió en el año 2015, en la presidencia de Macri, uno de sus primeros decretos, fue la derogación de la ley de extranjería de tierras. Que ponía un límite a la posibilidad de tener tierras por parte de extranjeros en la Argentina. Eso fue una de las primeras medidas que tomó Macri, ni bien asumió. Junto con la derogación de parte de la ley de medios y junto con la baja de retenciones al agro. Insisto, no hay tema más importante, ni siquiera las elecciones. Elecciones de las cuales vamos a hablar largo y tendido a partir de este momento. Pero por una cuestión de coherencia, de respeto a la historia de nuestro pueblo y a los objetivos de construir una sociedad efectiva y verdaderamente justa, tenemos que saber qué pasó con Santiago Maldonado y una vez más en la historia decimos memoria, verdad y justicia y castigo a los culpables. Maldonado Maldonado Maldonado